¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Oigan, hoy sí, hoy sí el programa está que se van a ir para atrás, por no decirles que se van a, como vulgarmente se dice. Van a ir a su rancho. Exactamente, porque la invitada de este programa es muy especial, muy especial para todos ustedes, muy especial para mí, es una persona con mucho talento, con mucho carisma, con muy buen sentido del humor, con, bueno, no acabaría de expresar de verdad. Ella es Lola Beltrán. No, ya, Yolanda, es en serio, es una gran amiga, es una gran hija, es un gran ser humano, es nada más y nada menos que Yolanda Andrade. Yolanda está aquí con nosotros. ¡Bravo! ¿Se acuerdan que hicimos un programa mío y faltaba el de Yolanda? Ay, fue bonito, muy bonito, que gracias por hacerlo. Sí, la neta, me gustó mucho tu programa, pero la verdad, este programa... No pudimos ir al colegio de Yolanda, que nos llevara a su colegio, porque la verdad, la currían de todos entonces. Entonces... Pero no es un canal educativo. No, Yolanda, estaba yo buscando a una maestra tuya para que dijera algo bonito tuyo, pues no encontraba. No, no es cierto, mentiras... Mentiras mías, la verdad, mentiras mías. ¿Saben qué, maestras mías? Yo me acuerdo de ustedes, de cada una de ellas, y les agradezco de todo corazón su paciencia y su cariño, especialmente a la del primer año, la madre Marta que me... ¡Ah! Eras un diablito, sí. A leer y escribir. No, sí, la verdad, sí, pero era muy inteligente también. Eso sí me enteré, que aunque era un diablito, era súper... De verdad, siempre tuvo... Era súper dotada. Tenía... Iba dos años más alto que todos los demás niños de su edad del... ¿Y qué tal cómo me atrasé? ¿Cómo dicen? Oiga, sí es cierto, tuve un gran problema que fue eso, porque yo a los seis años... No, a los diez, perdón, salí de la primaria, no había ningún colegio que me admitiera para la secundaria, y tuve muchos problemas por eso, pero... Ni modo, ya pasó, fue hace mucho tiempo. Bueno, vamos a ir con algo muy importante, que es la familia. ¿Qué? Ah. La familia de Yolanda. Ay, no, eso es lo menos. Que nos platican de ti, Joe. Es lo de menos. No, fue de menos ese más. Vamos con la familia de Yolanda. Bueno, es mi familia que la quiero. Espero que no digan la estupidez. Yo también. Hasta este momento. ¿Ok? Mi familia. Vamos con la familia de Yolanda. Sabrá Dios. Va a ser sorpresa, velo. Mi familia es muy numerosa. Cuéntenle una travesura, mamalita. Muy inquieta. La travesura máxima que me ha hecho esta niña fue un día de las mames. ¿Qué le hizo? Que yo creo que fue su primer borrachera. No. Sí. Cuéntenle lo que le hizo, por favor, porque yo me la sé. Y yo creo que resulta que esta niña, en compañía de Tony, un niño muy lindo, hasta la fecha, muy amigos, se estaban preparando ellos para darnos serenata. Y entonces, para darse valor, se tomaron sus copitas, creo yo, y digo que fueran las primeras copitas, según ella me dijo así. ¿Quién sabe? ¿Le creeré? ¿No le creeré? Quedan signos de interrogación esos. Fue cuando yo la descubrí, que se estaba echando sus copitas, y la castigué, y me la traje, y la encerré en el baño. Ah, no, pero cuente que le trajeron la serenata, y que luego... Para allá voy, para allá voy, permítame un segundo. Ok. Y yo la encerré en el baño, y se me escapó, se me escapó por la ventana del baño. No. Sí, y yo según la hacía encerradita, ahí castigada, cuando en la noche, como eran como a las once, once, once y media, me van llegando con el mariachi. Me van llegando con el mariachi, y fue la sorpresa de mi vida. ¿Y se enojó porque se le había escapado o no? De pronto sí, sí me escapé. ¿Sí se enojó? Sí me enojé porque se escapó, pero ahí voy, ahí voy, dije, no puede ser, pero yo lo vi que se estaba abarriendo, la ganija, y dije, no puede ser, no puede ser, fui al baño, ya la niña había volado, se había escapado, descubrí que se había escapado por la puerta. ¿Y ya le dio gusto porque le trajo mariachi? Y me dio gusto, me trajo el mariachi, ya la perdoné, y al rato me dice, mamá, compléteme. ¡Ah! Acabó pagando usted el mariachi. Pues, terminé pagando yo el mariachi. ¿Y no le da pena las cosas que hace? ¿Qué? No la vergüenza. Pues, no, no me vergüenza. ¿Y que diga malas palabras? ¿Qué opina usted de que dice malas palabras? De chiquita, yo esa niña, yo le, sí me apenaba, sí me apenaba porque ella decía sus, 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 malas palabras delante de la gente. Entonces, me dijo, en una ocasión, me dijo, mamá, ¿no son malas palabras? ¿Por qué dice que son malas palabras? Dije, porque se oye mal en una niña. Y en una ocasión yo le pegué porque dijo una palabrota terrible. Entonces, se me había enfermado en la garganta y yo le llevé a la consulta. Me dijo el doctor Espinosa, mi hijita, ¿qué tienes aquí? ¿Que te caíste? No, mi mamá me pegó. ¿Eh? Pero, ¿por qué le pegaste a la garganta? Doctor, ya no la aguanto. Dice muchas malas palabras. Y a ella no le interesa delante de chicos, de grandes, de ancianos. Ella dice las malas palabras. El doctor me dijo, no, Rafaelita, no le vuelvas a pegar a tu hija. Déjala que diga malas palabras. Pero ella dice que no son malas palabras. Y empezó con sus palabrotas. No, mija, no son malas palabras. Esas no son malas palabras. Doctor, ya ve, le dije, por eso está la niña como está. Cuando al principio eso se hizo fue, estaba chiquita. Dije, pero no te preocupes, Rafaelita, me dijo el doctor. Eso se le va a quitar a la niña. Ah, nunca se le quitó. Y hasta la fecha no se le ha quitado. ¿Qué fue que la cagó? El palomo. Un beso tijuana, chingaú. Me cuesta. Ajúa. Y la vieja está mamona, véanla. Uy. Esa es la madre. Ay, mensa. Fuck you. Esos no son murciélagos. Estos chiquitos son golondrinas, ven. Los murciélagos son más grandes. Monserrat, acabo de ver uno gigante como el que vimos hace rato. Mira, ahí está. Eso, eso, eso. ¿Qué es, golondrina, pendeja? Y me gusta quedarme mojadita para que esa frescura de la... De la ex... Es una cabrona. Eso es lo que es. Ay, mensa, qué horror, ¿eh? Cámonos. ¿Quién es Roberto? ¿Desde cuándo conoces a Yolanda, Roberto? No me pregunto desde cuándo la conozco, desde cuándo la aguantamos. Ay, de plano. A ver, ¿esa qué? ¿Esa licencia? Esta licencia, no sé ni por qué no tienes. Fíjate que el otro día, archivando yo mis cosas en mi oficina, estaba viendo de que esta licencia debe haber tenido, creo que 12 años, 13 años, porque siempre ha sido tan tremenda de que, o sea, siempre manejó a los 10 años, o sea, se robó el carro de su mamá. Me acuerdo que un topaz viejito que teníamos por ahí, este, siempre desastrosa. A ver, ¿estos son? ¿Quiénes son? Leonardo, que es el sobrino de Yolanda, y el Rolando, su hermano. A ver, foto, foto. Leonardo. Ven, Leonardo. Mira. Una, dos y tres. ¡Ven! En esta foto, Norma Lidia, mi mamá, íbamos a una fiesta de disfraces, y la Tequilde, y la Elsa, y esta soy yo. Entonces me puse este disfraz que estaba poca madre, pero, antes de entrar al concurso, de las fiestas, me puse que hacer pipí, y a nadie me quise poner la venda, y pues ya, valí madre. Muy mal. Me hubiera puesto disfraz de mi mamá. No traía disfraz tu mamá mensa. No. ¿Qué? No te puedo. El campoy. Ay, esperando campoy. Ve esto, por favor. Ay, lo vas a tomar foto. Eres una gacha, le digo a Yolanda. Y ahí, ¿de qué te enfermaste, pobrecita? ¿De qué, Rosa? Hasta rompe la y se le pió la cama. Que andaba borracha y se metió al IMS a finir. Pero es mentira, nada más lo metí. Así, en las funerarias y todo, hacíamos de broma. ¿En las funerarias se metió en el ataúd? Y le llevaban flores para que se recuperaran. Es pura mentira. Lo que pasa es que cuando vives en un lugar como Juliacán, vas hace 15, 20 años, no tienes nada que hacer. Pero Juliacán era un rancho, por eso pudiéramos hacer mis cosas, ¿sí o no? Y los hacía ahora. Ahora, ahora se balacean. Pero guau, ¿eh? ¿Ya viste esta esportunada de la Marilé y la Ani? ¿Qué es la abuelita esa? La Ani. La Ani. Aquí era cuando nos íbamos por la carretera y, ¿te acuerdas? Y nos íbamos a echar unos drinks por la carretera y... Y aquí nos paró la policía. Unos drinks, ¿a qué hora empezaste a tomar? A los tres. No. A los trece. A los trece. Y, este... Imagínate lo que hacíamos. Íbamos en la carretera y me maten en una pica. Y entonces, nos subíamos todas al carro. Y subíamos una llanera y tomábamos así andando en carretera. Pero nos vieron despacitos. Y nos paró la policía. Y en lugar de asustarnos o que pasara algo así, pues no, nos estábamos juntos con el señor. Mira, esta es tu hija. Esa sí parece mucho a yo en la hecha. Dejo, ven. Diles qué raves. Me quiero hacer. ¿Qué? Grita. Yo soy la hija de mi tía Yoli. ¿Y por qué no vives con ella? Me regaló. Me regaló. ¿Para ser artista te regaló? Para gritar. Para gritar. Para gritar. ¡Fuerte! Para ocultar su pecado. Sí, es una de mis amigas que, aunque no la vean, yo sé que voy a contar con ella siempre. Éramos tres y separa mis amigas, Lupita, Yolanda y yo. Lupita está en Canadá, trae su rollo, tiene la niña, tiene su vida hecha. Yo casada con dos niñas. Vamos a comprar la jaulita para que me venda del gato, si no los viejitos no quieren soltar al gato. A mí le voy a hablar a los señores para decirles que vamos por el gato. Señora, ¿qué raza de gato es usted? ¿Pamies? Sí, a ver, a los vizcos. Aquí vamos por el pinche gato, espero que nos guste. Mira, esta señora tiene el creadero. Mira estos qué lindos. Estás hecha una monada, pendeja. A la jaula pillo. Muy bien. Mi tía Yolanda es, pues, como dicen los colombianos, muy bacana, una nota, pues, es muy... Pues, uno que puede decirle a mi tía Yolanda. Uno lo hace reír cuando uno está triste, pues, siempre le trae una sonrisa en la cara. La hija tiene como un... como algo adentro que le... pues, que le hace a una persona, pues, muy feliz. Sí, me encanta que tenga... pues, que sea actriz y que tenga un problema... Un problema. No, el programa, porque le va súper bien y la admiro mucho. La verdad es que yo la admiro mucho a las dos. El regalo que le gustaría mucho es la lipo, ¿vendí? Ya, con permiso. Corte. Corte. Ella no la conocí a Yolanda por primera vez. Ay, bueno, pues, estaba chiquita y ella acaba de nacer y salió con dos cuernitos. No, estaba bien linda. No tenías... Bueno, sí tenía peritos de escobeta. Y no tenía nada de ceja. La ceja la tenía blanca, blanca. Güera, 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 güera. Sí, le decíamos zapa güera. Porque era muy blanca y cuando le pegaba eso se ponía roja como un tomate. Y tenía la ceja güera, güera, güera. Su primer novio lo tuvo bien chiquilla, a los 12 años. Que mi abuelita realmente lo corrió porque vino a visitar muchachito la casa. Dijo, ¿y usted está Yolanda? ¿Y usted qué viene? Pues, soy el novio de Yolanda, vengo a visitarla. ¿Qué novio ni qué la fregada? Y lo corrió mi abuelita. Y Yolanda, ¿pero por qué me ocurrió si está mi novia, abuelita mamá? Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué? 12 años. Y ya andaba de... Y se escondía. Y no la dejaban salir y se brincaba a la cerca de la casa. He aprendido su valentía. He aprendido su seguridad. Es una persona muy segura. Es una persona que realmente ve las cosas reales tal y como son. Y no fantasiosas y futuristas. Así de que, ay, si pasara eso. No, si esto va a pasar es esto. Es muy realista. Es muy positiva. He aprendido muchas cosas de ella que antes yo era muy de... Más de... No, 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 eso. No, tú vive. Decía, haz esto, experimenta esto. O sea, es una persona... Sí, que viviera. O sea, de cosas, por ejemplo, no... No debes aprovechar las oportunidades de viajar. Si tienes oportunidad de viajar, viaja. Decirle, haz esto. Si tienes oportunidad de irte, que te invitan tus amigas y que vienen a este crucero, ve con tus amigas al crucero. No seas tonta. No, haz porque por el novio... No, ve. De viejita, ¿cómo la visualizo? Ay, como sigue siendo y con toda la vida. Es que desde chiquita ha sido así. Y cuando ella se propone una cosa, siempre la logra. Y es una persona muy fiel, como amiga. Y creo que va a tener siempre a gente que la quiere mucho. La comida favorita de mi tía es sushi. Sushi. ¿Qué me hice? ¿Qué me hice? Me hice chingón mucho. Mi tía Yoli es muy querida. She's really caring. Like, she helps some old people go to the bathroom. She helps everybody. She's really caring. Uh-huh. And she's very old-fashioned. And everything. She's very old-fashioned with her clothes. Well, she used to now. Now she's getting some new hip clothes. ¿Qué te buscan a Yolanda más profundamente? O sea, más, después de todas las estupideces que dice mi familia. O sea, jamás volver a Juliacán. ¿Me oyeron? Ay, las estupideces. No, no es cierto, la verdad. Qué lindos eso. Eso es... Digo, todo lo que dijeron, qué padre. Pero eso equivale a que como casi nunca nos vemos. Esa es la última imagen que uno deja. Es muy bueno salirse a su casa a temprana edad. No es cierto, no es cierto. La verdad es que sí, es... A mí me consta, porque yo la he tenido muy de cerca, que es súper buena hija, hermana, y todo. Y se me fue. Tú eres mi hermana del alma, realmente. Y amiga también. Bueno, vamos a ver a Yolanda un poquito más en su vida cotidiana, ¿ok? Cuando no está aquí en la tele. Que nos está entrevistando gente. Vamos. En la rambla. Gracias. Te grabé y ni cuánto te diste. Estos son amigos y familiares de Yolanda. Es casa. Y están nadando todos. Hacían muchas piscinadas, pero ahora se volvió de niños. ¿Quién está de la hija? ¿A qué quieres estar? Esta es mi hija. Y ella es la hija de Monserrat. Esta es mi hija. Esta es mi copita. A ver, ¿y qué se siente estar aquí? ¿Cuántas veces has estado aquí en la alberca? Una hora y media. ¿Cuántas veces son? ¿De mi vida? Todas. ¿Y es el lugar que más te gusta de tu casa? Ajá. El único lugar donde he estado. Porque cuando llego a Culiacán, nada más duermo muy poquito en mi cama. ¿Qué haces? ¿Qué haces entonces? ¿Qué haces todo el día? ¿Qué hago? Pues, este... Pues, pasearme. ¿Por dónde? ¿Qué tal? ¿Enamorado? ¿Tu enamorado? A ver, ¿cómo son las piernas de tu tía Monser? Enséñamelas y las piernas. ¿Qué te gusta de tu tía Monser, Leonardo? ¿A qué, qué te gusta de tu tía Monser? Pero, no, no. ¿Qué te gusta de tu tía Monser? A ver, cuéntame la historia, ¿qué pasó con ustedes? Lo que pasa es que ella... ¿Estamos de verdad o no? Sí, pasó de verdad. Cuéntame la verdad tú, o ya la cuento. Dile la verdad, que ella es tu verdadera madre, pero te regaló para trabajar en la televisión. Dilo, dilo. Dilo. Sí, a ver, ¿cómo estuvo? No, lo que pasa es que ella es mi hija. Ajá. ¿No? Sí. Yo tenía 17 años y la tuve, y mi hermano y mi cuñada Paula se la llevaron a locales. Y yo se los agradezco mucho, ella es mi hija, ya sabe, yo la quiero mucho, ella también quiere a mí, ¿sí o no? Estabó en la escuela un diploma, ¿sí o no? ¿No se va a tu diploma? Y se convirtió en perro, porque ahora es una niña perro. Y ella es la Tuzita, ven Tuzita. ¡GENARDO! Tuzita. Ella es Cristian, házle a Tuzita. ¿Qué opinas de tu hermana Yolanda? Cuánto con Yolanda, ¿qué opinas de tu hermana Yolanda? ¿Qué opinas de tu hermana Yolanda? ¿Qué opinas de tu hermana Yolanda? ¿Cuánto tiempo hace que no se juntaban? ¿Hace como 10 años o qué? ¿Más? Bueno, ese es el Tony. Paula, Fernanda, Yolanda, Melisa, la Isidora, la Rosa, Meleño, la Almara. ¿No se sienten raras? Yo no las veo con mucho despapaya aquí, a ver si van a algún otro lado. Porque estamos aquí como reaccionando con lo que está pasando. ¿Están en shock? ¿Están en shock? ¿Por qué? ¿El lunes? Sí, hace mucho que no las veíamos. ¿Y cómo las ves? ¿Las ves muy cambiadas, no cambiadas, ya como que no te hallas o qué? Igual, nomás que con hijos. Jodidas. Como no está, las gachas están sacando sus peores fotos. El Verna. Lupita, a ver. Ahora nos dirigimos hacia su colegio. Colegio Sinaloa, que daba la vuelta de su casa. ¿Y qué, cómo se venía? ¿Llegaba tarde? Sí, llegaba tarde. No te puedo creer. No lejana, entra ya. Y nomás tiene que cruzar la calle. ¿Y por qué se tardaba? ¿No se podía despertar? No, no se dreda yo creo, pero lejana fuera y... Y no entra a clases. No te puedo creer. ¿Y es cierto que tu mamá la vestía dormida, en calidad de bulto, la vestía en la cama y ya la mandaba al colegio? Sí, o si no, ya se acostaba con el deforme. No es cierto, Rolando, ¿es en serio? Sí. Bueno, no lo puedo creer. Todo esto era su colegio, el colegio Sinaloa. Está muy bien. Vamos a ver si nos pueden dejar entrar porque está cerrado. Es que es sábado. Así se ve llorando cruda. ¿Qué es eso? Esta gente de huracán es bueno, es muy mala influencia para mí. Qué horror. O yo para ellos. Pero sí, estuvo muy duro. ¿Qué te duele más? Bueno, me duele todo. Pero más, más. Me duele no haberme ido cuando... cuando debía haberme ido. ¿Alguna cruda además de la física? ¿Moral? No. Bueno, adiós. Yolanda, tú siempre nos has dicho que... bueno, tú opinas... tú has dicho que opinas de cierta gente, de ciertos compañeros de su trabajo y todo, pero ¿sabes lo que en realidad piensan de ti? ¿Qué opina toda esa gente con la que has trabajado? ¿Tienes alguna idea? ¿Qué opinan? Vamos a ver qué opinan. ¿Qué opinan mis compañeros de mí? Vamos a ver qué opinan. Yo que los quiero tanto y los admiro. ¿Ustedes qué opinan de mí? Perros bendigos. Puedo opinar yo, ya que estamos aquí en vivo, que no me pude conseguir mejor compañera de trabajo que Yolanda Andrade, porque es una gran compañera. Tú que eres un presta. No es envidiosa, no es en serio, no es envidiosa, es muy talentosa, es muy creativa, y es muy buena compañera de viaje, además de ser una gran amiga, y siempre tiene la palabra indicada, y cuando se necesita, la verdad. Ruega por ella. Vamos a ver los demás. ¿Qué opinan Yolanda? Ruega por ella. Ay, ya cállate. Condorito, ruega por ella. Vamos a ver qué opinan mis compañeros. Sí, Rena. Ruega por ellos. Los tengo en la lista, eh. Se me siguen cobrando los sabor de la lista. Va. Yolanda Preciosa, estoy grabando uno de los casos de Ay Amor, pero no he querido perder la oportunidad de enviarte un cariñoso y afectuoso saludo, y tampoco perder la oportunidad de decirle a todo este público que nos está viendo, la gran compañera que eres, la gran amiga que eres, lo fácil y divertido que es trabajar contigo. Bueno, pues las veces que hemos trabajado nos la hemos pasado muy bien. Eres un gran ser humano, muy talentosa, siempre muy empeñosa y siempre con muchas ganas de hacer las cosas bien. Recuerdo cuando hicimos Yo no creo en los hombres, era tu primera telenovela, y recuerdo pues toda esa cantidad de buenos momentos que tuvimos con todas esas puntadas tan alegres y tan vivarachas como lo haces en la vida real todos los días. Siempre es un agasajo trabajar contigo y bueno, pues en esto que te están haciendo, te quiero mandar mi corazón, te quiero mandar un beso muy, muy cariñoso, que sigas disfrutando del éxito que tanto tienes y que te lo has ganado a pulso y pues ya sabes que sigo siendo tu amigo Alfredo Adame y sobre todo, ¿sabes qué? Échale cala a la letrina, ¿eh? Es muy guapo. No lo voy a creer. He trabajado con Yolinda en dos telenovelas. La quiero muchísimo, pero aparte de quererla, porque es muy simpática como ya todos ustedes saben, la admiro porque es una maravillosa actriz y creo que está desperdiciada como la autodramática que es muy buena. Sí. Pero bueno, está haciendo lo que le gusta, entonces te felicito, Yolinda. Haz lo que te guste y haz lo que te divierta. Te mando muchas veces y te quiero mucho. Es una venganza que ustedes para humillarme, la verdad. Yo hija de una escorocida nunca, nunca. Tú siempre serás mi hija, Elvira. No me importa que la hayas sido tu madre. Fue hija mía en una telenovela y fue de esas hijas oveja negra, sí, oveja negra, pero a la que uno adora porque es simpaticísima, maravillosa, me la pasaba regañándola estudia, Yolanda, lee tus capítulos, Yolanda, por favor. ¿Verdad que sí, Yolanda? A ver, ¿qué dice el apuntador? Ay, sí, que Yolanda Andrade es divina, que la adoro, que quisiera ser su mamá en 20 novelas más, que no me ha invitado a su programa, que va a ver, que la quiero mucho. Yo era intelegítima. ¡Qué horror, tía! Y mira, nadie más tiene por qué saberlo. No, calma, no. Mira. Ay, parece que estoy muerta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Te gustan fotos? ¿Te gusta actuar? ¿Te gusta conducir? Las fotos las odio con mi alma. ¿Por qué? No puedo. Eso yo lo sé, pero ¿por qué? Es más, les voy a enseñar mi licencia. Pásame mi cartera, por favor. Nada más para que se den cuenta lo que odio, las fotos. Este, me gustó mucho, me gustó mucho actuar, me gustó mucho lo que hice en las telenovelas, pero mucho, lo disfruté demasiado. Y conducir, yo creo que es lo que más me gusta. Esto, este programa me encanta. Odio las fotos. ¿Esta es la foto de mi licencia? ¿Qué? ¿Hay algún problema o qué? Es que veo, Charol. Ay. ¿Qué tal la foto de la licencia? Esa soy yo. De todas maneras, ahora es muy mal, ¿sí o no? Entonces hay que ayudarse uno un poco. ¿Pero por qué odias las fotos? ¿Por qué odias las fotos? ¿Por qué? ¿Qué? Así estás, dices, hijo de la guayaba, no es cierto. ¿Por qué odias las fotos? ¿Pero por qué? Te tengo en la lista. ¡Ya! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me chocan las fotos, o sea, no sé qué cara poner, así me siento como de, no sé, no me gustan, me chocan las fotos. Y de modelos, de modelos, de actuar o conducir, ¿qué prefieres? Conducir. ¿Sí? Y si no fueras, este, conductora de televisión y actriz y artista, ¿qué serías? Eh, abogada en derecho penal. ¿Y qué sería lo peor que pudieras haber sido? Pensé que ibas a gritar, pobre. Ruega por ella. Ruega por ella. Lo peor, lo peor yo creo que, ay, no sé, la verdad. ¿Qué? No creo que hubiera sido yo algo peor. Bueno, ya saben que defectos muchos, pero complejos ninguno. La verdad, siento, perdón que te interrumpa, Monserrat, siento que me voy a morir por tantas cosas tan lindas que en su vida ha dicho Monserrat de mí. Pero yo se las agradezco mucho. Es mentirosa. Y a toda la gente que ha sido pagada que va a la Andy y en la anda por su cheque. Dí la verdad. No, no es cierto, está bien. Me lo merezco. Gracias. Y oigan, este, y lo del video, pues sí, fue una, fue un, les voy a confesar algo. Ese no era mi pelo, tenía un postizo. Que aparte me lo pegaron y me dolía el cráneo, me sentía el pecado de oyuki. ¿Qué más? Pero se te ve bruto, se te ve muy bien. Se me ve bien. ¿Qué has hecho que no te ha salido bien? Ejercicio. ¿O alguna otra cosa que hayas hecho que no te haya salido bien? Ese casi todo me sale bien. Ya, ya, ay, ¿en serio ya? No, no sé, como que ayúdame, como que, ¿qué, qué, qué? Cuenta, cuenta un chiste. Llora, llora, llora. Esto le cae bien gordo. Cuando la conocen y que le dicen, ay, tú sales en las novelas, a ver, llora, llora, llora. Se me daba fácilmente cuando actuaba porque lo ameritaba el personaje y aparte, digo, como nunca me pagas una novela, ¿cómo no voy a llorar? No. Pero Yolanda es así, es. ¿Cómo? Simpática, este, talentosa, bromista, enojona, terca. Qué rara. Mira, ya para qué la describo yo. Vamos a ver cómo es Yolanda, ustedes la han visto en muchas de sus facetas. y gracias por la gente que no me conoce y que me quiere porque si me conocieran, no, no es cierto. Muchas gracias y este, ¿qué más? Pues sí, vamos a ver cómo es Yolanda. Así es Yolanda. That's the way she is. Yolanda. ¡Gracias! Yolanda. ¡Gracias! 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 No se mueve nada. Ah, no, sí pone pegamento ahí o barniz blanco, no sé qué pone ahí. Ahí, a la uña. Jorge, deja a Yolanda en paz. ¡Es un gringo! ¡Se le paró este gringo! ¡Oh, Dios mío! Yo creía que mi huevonismo era genética, le echaba la culpa a mi papá o a mi mamá, pero no, porque yo creo que la que está ahí es mi hermana, y ya me di cuenta que no es mi verdadera hermana. Ella no sabe quién es hija porque en toda mi familia hay puro flojo. ¿Cómo estás, Danger? No puedo creer que Yolanda vaya a hacer ejercicio. Esto es insólito, ahora sí que hay que grabarlo. Gracias. Un minuto cincuenta y cinco. Eso hizo. ¿Cómo está de condición? No, mal. La verdad. Un poco mal. Yolanda. De veras que te la bañé, no puede ser. ¿Qué estás comiendo? Tiempo, tiempo, tiempo. Fíjate bien, antes de cualquier cosa... Oye, yo me acababa de despertar cuando me trajiste al gimnasio. Entonces me voy a echar unos huevitos, ya que me relaje un poquito, entonces ya voy a empezar a hacer ejercicio. Aparte corrí mucho en esa caminadora, ¿eh? No sé qué le picaron ahí y me sentí un poco mareada. Vine a este joven tan amable y tan guapo de camisa azul, me dijo, échate unos huevos. Échate unos huevos. Esto no es suena ni el gimnasio, reinita. Yo ahí, y te estábamos buscando. ¿Verdad que no la encontrábamos? Me preguntaba, ¿has visto a Yolanda? Se me perdió. ¿Has visto a Yolanda? Se me perdió. Bueno, perdónenme. Yo les prometí que hoy iba a cambiar, iba a hacer ejercicio. Hoy se me atravesaron unos huevos en la cabina. Ah, sí, ¿no? ¿Cómo voy a dejar estos dos huerfanitos aquí solitos? Ustedes cuando se bañan se ven todos desnudos. ¿Cuál es la cosa más impresionante que has visto? Es su pregunta a Lebra, ¿no? ¡Ah, no es cierto! No te creas, no. La cosa más impresionante... No, yo no me fijo en eso. Señora, ¿a quién se parece? Es muy buena. ¿Ah? Cógerle a la panza. A ver, trata de levantarlo, de pararlo. Señor, no se ofenda. No. No estás. Oye, no. ¡Mi puta! ¿Qué onda con esto? Ya sé que suena muy cursi que te diga, pero... Pero pues ya se acabó el programa. Yo creo que podríamos haber hecho tres programas... ...si hubiera más tiempo para grabarles de Yolanda cosas. Y pues, ¿qué hay más les digo? Que así es Yolanda, que es un placer trabajar con ella, que es un placer ser tu amiga y que de veras te quiero mucho. Aquí ponga música así como de... Y los muchachos también, ¿verdad, muchachos? Sí, porque vamos a llegar. Y los muchachos le dicen... No, hombre, muchas gracias, moza. Bueno, esos programas son muy sentimentales, pero... Pero es padre hacerlos. Mira. Y más con los. No puedo hablar ya. Por favor, ya. Lloro. ¿Qué lloro? ¿Qué lloro? Ya, no voy. Pásatelo a las mujeres de guante negra. Si me dicen quiero llorar, lloro. A ver. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar y ya lloro? No, no puedo porque traigo el tonto, oigan. No me puedo concentrar. Pero gracias por este programa. Gracias a todo el mundo lo que dijo, lo que dijo. Entonces, este... Y yo opino igual de ustedes, de cada uno. Los tengo en la lista. Y también gracias a ti, Monse. Gracias, Vivianita. Y los quiero mucho. Bye. Hasta luego. Llora, llora. ¿Me voy a morir o qué? ¿Me van a matar o qué? ¡Qué lindo otoño! Así te voy a poner todo desnudo, vas a ver. Bye. Hasta la próxima. Siempre te echo la culpa, Toño. Se me hace que eres tú, Enrique de la Pascua. Gracias, Monse. Gracias.